¿Qué es eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar hoy del calendario del combate de campeones de TCL Obviamente sabiendo cuáles son los elementos que vamos a ver durante todo el mes de abril Y así saber o anticipar qué equipos debemos ir fortaleciendo semana tras semana Bien, como no lo habíamos visto antes, ahora vamos a tener una doble semana campeón En la cual la primera semana va a ser Mirto, la semana del 2 al 19 y la del 19 al 26 van a ser para Iris Tanto Iris normalita con su Axorus y Iris con Super Traje de Princesa con High Dragon Y la última semana nuevamente con Mirto, ok, aquí está el nuevo alto mando por decirlo así de Tesselia o Junoa Tenemos a Catleya, Asa, Loto y Anis, ok, entonces aquí están todos los elementos Nuevamente volvemos a tener doble semana agua, la semana en el mes de marzo tuvimos doble semana dragón Ahora es doble semana agua con Anis Y ahí quedan en general todos los elementos, ya puedes ir preparando tus Pokémon de todos los elementos en general Semana tras semana si no los tienes fuertes Recordándote que en el calendario de mes de abril, el día 10, vamos a tener un bono para el área de entrenamiento Así más fácil vas a poder subir a tus Pokémon Bien chicos, tenemos nueva región y obviamente tenemos nueva medalla Para aquellos que sean novatos y no saben, para poder entrar al modo Elite tienes que conseguir los 18 elementos de la medalla Como es esta primera semana solamente podemos conseguir máximo 15 elementos No te preocupes, igual voy a subir vídeo de esto, consiguiéndolo con compis accesibles Luego en la semana del 12 al 19 vamos a entrar a la fase Elite Y ahí si vamos a tener que usar técnicas para poder superar los 1500 puntos por cada batalla Entonces, que técnicas podríamos usar más fácil Tenemos la técnica de Kefable, para aquellos que no le haya salido Dianta Que hemos visto, ya he subido un vídeo en el cual demostramos que si se puede sacar con 1500 un combi de huevo Lo otro sería la técnica veneno o la doble técnica veneno En la cual llevamos a Suana, a Benazor y también a Mascarin O en el compi de huevo también podemos llevar a Nido King, la hembra Que también nos baja estadísticas Y si no, entonces la mejor técnica veneno que es obviamente Starming, Crobat y Aria 2 Esa técnica nunca falla para sacar 1500 puntos De ahí en adelante, sacar técnicas como la técnica de sueño Que la podemos sacar siempre con Charizard y Delfos Y de ahí vamos sacando variantes Entonces eso es todo chicos, te dejo la plantilla en tamaño completo Para que le hagas Capture y así tengas también tu recuerdito Así que, a fortalecer sus Pokémon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!